El sábado 12 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, disfruta con todos los sentidos de la tercera noche en blanco y primera Shopping Night en Jerez de los Caballeros. El sábado 12 de octubre, Jerez de los Caballeros despliega su potencial turístico, patrimonial y comercial para que vivas una fantástica noche con actuaciones musicales, exposiciones, actividades para el público infantil y juvenil, cata de vinos, exhibiciones y estupendos descuentos en productos y servicios. El sábado 12 de octubre, te espera una cita ineludible, tercera noche en blanco y primera Shopping Night en Jerez de los Caballeros. Organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, patrocinan Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Unión Europea Fondos FEDER. Colaboran Comercio de Jerez de los Caballeros, ASFOGE, Espacio para la Creación Joven, Instituto de la Juventud de Extremadura, Asociación Cultural del Belén Santa Ángela, Euesia Rural y Coral de la Escuela Municipal de Música.